¡Muy buenas a todos! Soy Granengame y bienvenidos a un nuevo vídeo más de The Seven Deadly Sin Grand Cross. En este caso chicos vamos a tirar lo que vendría siendo Summons al banner de retirada especial del medio aniversario donde están los personajes exclusivos, ¿vale? Tanto el Melly, Demon Verde, como lo que vendría siendo Ellie, como... ¿Cómo se llamaba esta señora? Jericho, como Zaneri, Jenna, Elaine, la más buena de todas, creo que es Elaine. ¿Vale? La más buena de todas es Elaine. Luego también rentan obviamente mucho sus skins. Voy a tirar obviamente por eso, por las skins y aparte porque quiero poder sacar al demonio que yo quiera cuando yo quiera básicamente. Me hace falta que salgan muchos demonios rojos. ¿Por qué? Mira que salen, mira que salen. Pero es que normalmente me salen todo el rato o demonios conejos o demonios grises o demonios grises o demonios grises y todo el rato así. Y eso es que estoy harto, tío, de verdad que estoy harto. Así que vamos a tirar lo que vendría siendo Summons a este banner que son personajes exclusivos. Y no sé cuánto tiraré, si 90, 120, se me irá a la cabeza y tiraré todo. Esperemos no tirar todo, no arruinarme la verdad. Vengo tilteado del Dokkan, no me has tocado nada. He tirado unas cuantas Summons y ha salido absolutamente basura, ¿vale? Así que chicos, vamos a darle caña y vamos para ya de ya. Vamos con la primera multi, por favor, en nombre de Mediodas, Elizabeth, Elaine y Jericho. Por favor, que salga un SSR. Porque cualquier SSR que salga va a ser del banner, ¿vale? Cualquier SSR que salga va a ser del banner. Y diréis, ¡joder! ¿Por qué no tiras al banner de los Tobey? ¡Woohoo! ¡Animación tocha! ¡Animación tocha! ¡Animación tocha! Eso es un SSR, diría yo. Porque si no salen más animaciones, debería de ser un SSR y no ser dos, ¿vale? Vale, en SSR a la primera. Veremos a ver qué SSR nos toca a la primera. ¿Os imagináis que es el Meli Demon Verde? La verdad es que sería bastante curioso y estaría bastante, bastante bien. Es, vale, no es el primero. A no ser que haya Fake Out, que no creo que lo haya. A no ser que sea el SRS, que sea el Fake Out. Pero dudo que sea el Fake Out. La verdad es que estaría bastante bien que fuese un Fake Out y que fueran dos SSRs. Porque normalmente el Meli este se asegura dos SSRs. Pero tampoco lo tengo muy seguro. Creo que te aseguro un SSR, pero si combinas animaciones, son dos SSRs, ¿eh? Diría yo. Diría yo que debería de salirme solo, pues, un SSR. Vamos, creo. Aquí está, es ni más ni menos que... ¡Bueno! Zaneri, Erzaneri, no me acuerdo de su nombre. Zaneri, vale, sí, Zaneri. Debería de salir nosotros o ya de... o ya está. A ver, hay un SR que a lo mejor es Fake Out o a lo mejor no lo es, obviamente. ¿Es Fake Out o no es Fake Out? Vale, no es Fake Out. Es el payo este, el tontito este. Y creo que... No, ya está, ya está. Ya está. Tenemos nueva. Creo que está bien. Creo que era para el tema del demon conejo. ¿Era esta señora? No me acuerdo muy bien, ¿vale? No me acuerdo muy bien, obviamente. Pero... Vale, tenemos a una de... ¿Cuántos personajes? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. De todos modos, tenemos tienda de intercambio, ¿vale? Así que si sale lo que vendría siendo... Espera, estoy contando diamantes, ¿vale? 30, 30, 60, 30, 80, vale. Si sale lo que vendría siendo... Vale, me ha dicho Uguu, puede que haga Conta. Y si hace Counter estaría bastante guay. Nada, no hace Counter. Se viene F, se viene F. Me da a mí que se viene F. En fin, chicos. Alguna había que fallar. Vale, creo que le voy a dar esta. Y dos más, ¿vale? Creo que le voy a tirar un total de 4 multis. A ver qué cae. Vale, no tenemos animación, obviamente, ni de Scanner. Ni de Lost Bane de este del Full Counter. Que me molaría que alguna vez la metieran en la global, la verdad. No sé cuándo la van a meter. Porque parece que nunca. Pero bueno, chicos, que algún día. Algún día tienen que meter la animación. Vale, llevo dos multis, ¿vale? Una en la que me ha tocado un SSR. Y otra vacía. Molaría ver una multi hipertocha. Vale, sale Hope. Lo cual puede salir perfectamente el melee SSR. Que puede ser la ramita de la gloria. O puede ser una ramita asquerosa. No, que suele ser bastante más probable que lo que vendría siendo el SSR, ¿no? Pero bueno. Vamos a ver. A ver si hay suerte. A ver si hay suerte. El Pull. Vale. En amarillo, vale. Me da a mí que me va a dar o un melee o una melee. SR, ¿vale? Me da a mí que me va a dar eso. Y me están entrando unas ganas de skipear. Me están dando unas ganas de skipear. Que no os... Es que no os lo imagináis. De verdad que no. A vosotros que os ha salido en este manner si habéis tirado. A mí por ahora me está saliendo más caca de la vaca que otra cosa. O sea, en serio, me encantaría que saliera, yo qué sé, por lo menos melee, ¿vale? Por lo menos melee, que está bastante guay y tal. Y yo qué sé. Dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe, me voy a quedar... Es que skipe, paso. Es que skipe. Es una multi de estas que dices tú, basura. Mira, ahí está la Ellie Hawk. Que me aseguraba lo que vendría siendo ese. Vale. Tenemos ya 40%. 40%. Al final llenamos esto. Lo cual no me mola nada. No me va a molar nada llenar lo que vendría siendo la barra entera de SSR. Me encantaría que... Vale, otra vez este. Qué pesado, ¿eh? Vale, 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 vale. Escanor. Los Vayne, que asegura un pecado. Eh, eh, demonio. Tenemos animación. Chavales, tenemos animación. Creo que va a salir el Meli SSR. El Meli verde SSR. Y esperaos que no salgan más. Esperaos que no salgan más SSRs, ¿eh? Ojo, tenemos el pool de prepárate en SSR. Y veremos a ver cuánto sale. Sale Escanoru, ¿verdad? Sale Escanoru. Ahí está. Y va a lanzar el Cruel Sun. Ahí está, ahí está. Cruel Sun. Y veremos a ver cuántos SSRs nos da. Te imagina que nos dan 3. Nunca me ha tocado 3 SSRs en una multi. O sea... Vale. Uno debería ser un Fake Out. Uno debería ser un Fake Out. Vale. El siguiente es el Fake Out. No, el siguiente no, tío. Dime que no es solo uno. Dime que no es solo uno. Fake Out que es ni más ni menos que... Let's go, Meliodas. Meliodas verde demon. Lo tenemos, chicos. Lo tenemos. Let's go. Dos personajes del banner tenemos ya. Sí, señor. Sí, señor, tío. Sí, señor. Está muy bien eso, ¿eh? Está muy bien. Ahora solo me faltaría comprar sus skins. La madre que me parió. Vale. Este es ni más ni menos que... Elaine. La que sirve encima. Muy bien. Muy contento. Esta Elaine es la buena. Esta Elaine es la buena Buenarda. Dos SSRs nuevos en esta multi. Sí, señor. Muy bien. Muy, 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 muy bien. Vale. Me faltan de personajes. Me faltan... Jenna, Jericho y Elizabeth. Jenna, Jericho y Elizabeth. Vale. Vamos a darle otra. Vamos a darle otra. Al final me voy a arruinar. Verás tú. Y veremos a ver... Veremos a ver si es una multi vacía. Si es una multi con suerte. Vale. No me dice U. Tenemos la espada de... Lo vendría siendo... Eli. Sí. La que nos dio Eli. No me acuerdo cómo era. No me acuerdo. Era muy bien. En fin, chicos. Veremos a ver. Me da a mí que esto va a ser una multi de full skip. Yo creo que voy a skipearla. De hecho... Eh... Nah. Skip. 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 Nada, 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 nada. La multi vacía ya tocaba. Después de la anterior ya tocaba, la verdad. Vale. 60%. Lo cual... No sé yo qué pensar de esto. No sé yo qué pensar. Mínimo quiero que me toque. Eh... Elizabeth y Jericho. Elizabeth y Jericho. ¿Qué por qué las quiero? Pues básicamente... Vale. Vale. Sale el cerdico. Ojo. Sale el cerdo. Vale. Vale. Para cerdo esta multi. Para cerdo... Es que... Es que esta multi es muy mala, tío. Es que sabía que iba a ser muy mala. Vale. 80%. Tenemos 80%. Y si tiramos esta... Pues me da a mí... ¿Con cuántos diamantes? Tenemos 130, ¿no? O algo así. 164. Vale. 130. Me da un infarto, ¿sabes? 164. ¿Será buena esta multi? No lo será. No será. No lo será. Esperemos que sea buena, la verdad. Prefiero que sea buena y que me salgan 800 SSRs. A que... Bueno. Tenemos la espada rota. Puede caer un full counter por ahí. No cae ni un full counter. La madre que me parió. Esto va a ser un skip con una casa. Y ahí está. Un skip con una casa. Y vale. La última multi. La última multi. La que me asegura lo que vendría siendo el SSR. Por favor. Jericho o... Jericho o la otra. Jericho o... ¿Cómo se llama? O Eli. Jericho o Eli. Básicamente porque... ¿Vale? Me dice... Ugu. Tenemos animación del... Del demon. Eh... Por favor. No me toques repetido, eh. Por favor que no me toques repetido. Por favor. Recen. Recen. Recen ahora mismo. Recen ahora mismo. Por cierto. Si sois nuevos. Os podéis dejarme un pedazo de like. Una pedazo de suscripción. Que siempre se agradece. Y... Rezad, chicos. Rezad. Rezad por mí. Cruzad los dedos. Cruzad los dedos. Cruzad los dedos, chicos. Venga, venga. Cruzadlos. Cruzadlos. Mmm. No. No me da mucha confianza, eh. Creo que es el... El... No es el primero, ¿vale? Es el... Es el último, tío. Es el último. Vamos rápido. Le damos rápido. No son dos SSR. Ya os lo digo. No son dos. Es uno. Solo dos salen. Dos salen cuando son animaciones combinadas y tochas. No como la que hemos visto antes. No que es como la animación más tocha. Que te puede salir al fin y al cabo. Pero veremos a ver, por favor. Jericho o... La que me asegura es el Demon Rojo. Que no me acuerdo. No sé cuál es de las dos. Pero si es Jericho, pues de... Elaine, tío. ¡No! Elaine, no. Elaine, no. ¿Qué hiciste? Elaine, tú. Elaine, tú. ¿Qué hiciste? Elaine. Elaine. Pero creo que no puedo intercambiarla, tío. Creo que no puedo intercambiarla. Vamos a ir un momento a la taberna. Vamos a ir un momento a la taberna. Y lo vemos. Creo que no puedo intercambiarla, ¿verdad? Si la memoria no me falla. Creo que no puedo... A ver, ¿dónde está? Exchange. Creo que no puedo intercambiarla. ¿Dónde está Jericho? Jericho, 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 Jericho. Vale. No puedo intercambiarla, ¿verdad? Ay, la madre que me parió. No puedo intercambiarla, tío. No puedo intercambiarla. Joder. Vamos a tirar otra. ¿Qué más da? Que nos quedamos sin piedras. Bueno. Bueno. Haber estudiado. Haber estudiado. Haber estudiado. ¿Qué quieres? Haber estudiado. Vale. Nos dice... Uh, el cerdo está ahí. Bueno. Puede caer un full counter. Voy a gastarlas todas seguramente. Eh, vale. Molaría que saliera un SSR. Me da a mí que no va a salir nada. Y me está tentando esquipear. Y al final me quedo sin piedras. Bueno. Bueno. Yo quería ahorrar para el aniversario. Pero. Cosas que pasan. Pasas que cosan. Y es... Nada. No sale nada. No sale absolutamente nada, tío. Vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. Y nos estamos quedando arruinados. Sin piedras. Otro hog, tío. Qué pesado el cerdo de los cojones. Que no nos sale nada. Es que no nos sale nada. Vale. Full counter. Gracias. Ahora que no salga... Como salga el Meliodas. Me cago en su tía y en su abuela. En su tía y en su abuela. Que salga la Eli. Que salga la Eli. Por una vez quiero que salga Eli. Por una vez quiero que salga Eli, tío. Vale. Pull en... Pull. Vale. Pull. Por una vez quiero que salga Eli. En serio te lo digo. Vale. Un SSR. Y... Y a ver qué es SSR. ¿Qué es SSR? No sé qué he dicho. Eh... Vale. Este es el SR. Y creo que viene ahora el SSR. Nada. Viene la siguiente. Viene la siguiente. Hemos gastado como 300... Es ni más ni menos que... Gracias. Gracias. Juego. Gracias. Gracias. Por darme la Elizabeth. Gracias. 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 De verdad. Gracias. Gracias por no darme a lo que vendría siendo... El Meliodas. De verdad. En serio. Y lo digo en serio. Y lo digo en serio. Eh. Vale. Última multi. Nos queda Jericó. Nos queda Jericó. Joder. Jericó, tío. Jericó. ¿Te imaginas que sale la última multi Jericó? O sea. Tenemos a todo el banner. Menos a llena. Y Jericó. Me quedo a 14 piedras. Estoy arruinado. Estoy arruinado. Yo lo sé. Tú lo sabes. Todo el mundo lo sabe. Vale. Será una multi buena. Será una multi mala. Nos dice... Uuuh. Ay, Dios mío. No asegura nada esto. No asegura nada. No hace full counter. Ay, Dios. Ay, Dios. Que he tirado 30 piedras. 30 piedras que se van a la basura, eh. Un poco. No lo voy a negar. Pero bueno. Pero bueno. Madre mía. Madre mía. Le voy a meter un skip. Nada nos gana. Skip. 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 Vale. Tenemos esto al 40%. No pienso tirar más multis a este banner. Ya me voy contento. No te lo voy a negar. Me voy contento dentro de lo que cae. Porque hemos sacado todo. Menos a Jericó. ¿Puedo intercambiar algo en la tienda? Pues diría yo que no. Porque tengo a Edenzu una vez. La tengo una vez. Y no puedo intercambiarlo. Porque solo la tengo una vez. Luego. En la shop. En la shop. Tienda de monedas. No. Tienda de tesoros sagrados. Eh. No. De hecho. Es la tienda de... Tienda de monedas. No. No. Tienda de monedas no es. ¿Dónde era, tío? Tienda de objetos era. No. Tienda de objetos. No. Estamos tontos. Estoy tonto. Vale, chicos. Estoy tonto. Estoy tonto. Tienda de tesoros sagrados. Aquí era. ¿Habéis visto? Me tengo que comprar todavía lo de los Tovein, tío. Yo he preferido tirar. No os lo voy a negar. Y lo que se va es. Lo de la Jericho. Lo de los Tovein. Lo de los Tovein. Lo del... A ver. Eh. La bestia demoníaca. Howlex. ¿Cómo esta se llama? ¿Demonios rojos? ¿Demonios grises? Vale. Vale. Eh. Vale. ¿Dónde está lo que vendría siendo? Vale. Pues me ha tocado esto. Debería de comprarle esto. Debería de comprar esto. Que ahora estoy sin diamantes, obviamente. Eh... ¿Dónde está? Aquí. Debería gastarme 60 diamantes. En esto. Luego. Esta asegura. Eh... Para el demonio rojo. Vale. Asegura para el demonio rojo. Eh... Esta para... Te asegura el demonio gris. O sea. Puedo asegurar ahora. El Howlex. Y... El demonio rojo. Me vale. Me sirve. Me sirve. Vale. Y hiena que... Adquiere una tela magnífica. Está super el... Vale. Vale. Eso te asegura eso. Eh... Pero de lo que vendría siendo Elizabeth. No tenemos que comprar nada. Lo cual está bastante bien. A Elizabeth solo hay que comprarle. Lo que vendría siendo. Aquí nada, ¿no? Aquí no hay que comprarle nada a Elizabeth. A Elizabeth. Hay que comprarle. Lo que vendría siendo. En Elizabeth hay que gastar 30 piedras. Lo cual está bastante bien. Luego en Meli de este que voy a gastar unas 60. Eh... Ya son un total de 90 piedras. Y... Antes de 7 días. La madre que me parió. Eh... Luego. Hay que gastar... Hay que gastar... Hay que gastar... Hombre. Es que en la Jericho difícil lo veo. ¿Sabes? Difícil lo veo. El pelo está muy guay tal. Muy waifu. Pero a saber, ¿sabes? A saber. En Elaine... Es que Elaine lo gastaría, tío. Pero es que... Te lo aseguro y tal. Pero la madre que me parió. ¿Sabes? No tengo tantas piedras. Yo por ahora aseguraría el tema de Elizabeth y Meli. ¿Vale? Si yo fuera vosotros también. ¿Vale? Aseguraría lo que vendría siendo Meli y Elizabeth. Y ya... Pues... En otro momento. Pues... Compararía los complementos de las otras. ¿Vale? Pero por ahora yo, Meli y Elizabeth. Que aseguran Demons. Y está bastante, bastante bien. Creo que me he calentado a lo mejor un poco. He tirado como 300... 330 piedras o así. Y sin más, chicos. Podéis dejarme un pedazo de like. Una suscripción. Voy seco para el aniversario. No os lo voy a negar. Y ahora me he tocado ahorrar como un capullo. Y nada, chicos. Ahora sí que sí. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya encantado. Y nada. Nos vemos en el siguiente vídeo de Sendel sin Gran Cross. Y dale a like y una suscripción. Porque nos vamos sin Jericho y sin Jena. No. Y hemos tirado 330 piedras. Y que nada, chicos. Ahora sí que sí. Aquí me despido. Un like, una suscripción. Decidme aquí abajo en los comentarios que tal os han ido a vosotros. Y nada. Ahora sí que sí. Un saludito. Y nos vemos. ¡Aaah! 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 ¡Aaah!